Hola, yo soy Raquel y hoy les voy a platicar acerca de lo que pienso de los maratones de lectura. Si llevan un tiempo aquí en mi canal se dan cuenta de que yo soy ligeramente adicta a ellos, suelo participar bastante seguido a maratones de lectura y hay mucha gente que no entiende eso porque de alguna forma los maratones de lectura también tienen presiones que pueden verse como innecesarias. En general, yo creo que la lectura debe ser disfrutada y no por presión y así es como yo me tomo también los maratones de lectura. Yo no entiendo los maratones de lectura como una competencia o como alguna cosa extraña en la que si no logro leer todo lo que me propuse voy a perder. No es así. Muchas veces sí logro completar las metas, muchas veces no lo logro completar. Yo utilizo mucho los maratones de lectura para varias cosas. La primera es para impulsarme a leer en vez de hacer otras actividades. Sobre todo el internet absorbe muchísimo tiempo, entonces yo por ejemplo en mi día a diario realmente no me da mucho tiempo de leer por estar, no sé, en Instagram o incluso viendo videos en YouTube. Cuando estoy durante una maratón siempre me prefiero concentrar en leer, entonces dejo de lado esas otras actividades para leer. Entonces todo mi tiempo libre lo concentro en leer y eso me ayuda mucho a avanzar en mi lectura. Entonces para mí los maratones de lectura sirven como eso, como un recordatorio de que esa semana tengo que leer más. Y si en ese momento no me siento con ganas de leer, no pasa nada, no leo y hago otra cosa. También algo para lo que me sirven mucho las maratones, sobre todo aquellos que tienen ciertas características, como por ejemplo lee un libro que ha estado más de un año en tu librero, por ejemplo. Sirve también como para versificar las lecturas de ese mes. Entonces eso me ayudó mucho también. En algún punto llegué a ver en un canal alguien que criticaba las maratones de lectura precisamente por este hecho, porque como al ser como características tan específicas de los libros, hay gente que compra los libros con tal de cumplir con esa característica. Yo no creo que eso sea lo correcto o bueno, lo que se debería de hacer. Yo simplemente si no hay algún libro que entre en esa categoría, pues estiro un poquito las reglas y utilizo otro que, aunque no quede, pues podría quedar, por así decirlo. Por ejemplo, un libro, voy a usar el mismo ejemplo que he usado anterior, un libro que haya estado más de un año en tu librero. Ponle que no hay ningún libro que haya estado un año más en tu librero, porque todos los has leído bastante conforme te van llegando, por así decirlo. Entonces simplemente agarraría el libro que lleva más tiempo en mi librero o buscaría, no sé, en el librero de mis padres o de mi hermano, algún libro que no haya leído. Entonces eso es como lo que yo hago, por ejemplo, con ese tipo de cosas. Y por último, creo que también los maratones son una forma divertida de contactar con otras personas que también están participando en los maratones. Por ejemplo, en uno de los maratones más grandes y más reconocidos en la comunidad de Booktube, sobre todo en la de inglés, pero ya también se empieza a ver en la de español, es el Booktubeazón, que se realiza siempre en verano y todo. Entonces es padre, porque como también tiene retos de video y cosas así, la gente empieza a comentar en otros canales, se conoce nuevos canales. Y a mí me gusta mucho eso también de los maratones de lectura, lo disfruto bastante. Y también, por ejemplo, los que tienen retos de video también ayudan mucho a generar un contenido distinto que normalmente no generarías. Y creo que eso también permite como ampliar la creatividad y salir un poco de la zona de confort. Y bueno, pues sí, esa es como mi opinión en los maratones. Esas son las razones por las cuales yo suelo participar, por las cuales me gustan tanto. Y bueno, los veré en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye! Bye!